Dinecres, dinecres a partir de los campos de torno. ¿Qué te piensas ya? ¿Cómo? Pero bueno. ¿Qué te va a tirar? ¿No lo ha tirado si te sirve? Bueno, baño. Un día de pronto. No lo practicamos. No, lo que simula es Laura, Miquel. Estaba durmiendo. No hay cámara. ¿Vos qué? Mayor Quince, ¿cómo has faltado? Vamos a ver. Vamos a ver a estas gentes altos y quebran. Yo voy a contar un anillo. Vamos a ver, ¿qué te va? Vamos, Willy, ¿qué te vas a dar para picar, Willy? Para que te vayas, ¿qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!